La presidenta Cristina Fernández de Kirchner mantuvo esta tarde una reunión bilateral con su par de Brasil, Dilma Rousseff. El encuentro tuvo lugar en el Hotel Meliá de La Habana. La jefa de Estado estuvo acompañada por el canciller Héctor Timerman y participaron además de la misma el gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, el secretario de Comunicación Pública, Alfredo Scochimarro, y el canciller de Brasil, Luis Alberto Figueredo. Este encuentro se llevó a cabo tras el almuerzo de Cristina con el exmandatario cubano Fidel Castro. La presidenta de la nación, Cristina Fernández de Kirchner, se encuentra en Cuba para participar de la segunda cumbre de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños que tendrá lugar entre el martes y el miércoles próximo.